¿Qué es la Valle Femenino? El primer entrenamiento, vamos a hacer una pretemporada de dos semanas, sabemos que vamos a entrar a una liga muy competitiva que es la Liga Reunerina, que para nosotros como hincha de la Valle y referente también, es lindo para nosotros que la Valle también esté metida en la Liga Reunerina y más con equipo muy competitivo, así que lo bueno de esto es que las chicas se van a ir entusiasmando un poco más y van a sumarse un montón, así que lo ideal sería que trabajemos bastante bien en equipo, compañerismo, respeto hacia todo lo demás y con humildad nomás se llega lejos, que es lo ideal para mí y bueno obviamente para los profes también, así que ojalá no vaya bien, vamos a competir de igual a igual, así que y el respeto hacia los otros clubes, así que va a ser linda competencia, así que nada, contento nomás como hincha a la Valle que soy también. Y vamos a hacer los entrenamientos de las 3 de la tarde, hasta las 5 si se puede, mejor, lo hace todos los días, es como te decía recién, vamos a arrancarse en una pretemporada, así que esto va a ser ideal para las chicas también, porque es para ellas, nosotros vamos solamente a dar las indicaciones y acomodar las posiciones de cada una, así que mientras ellas tengan el entusiasmo nosotros vamos a estar contentos, así que va a ser lindo y hay muchos técnicos que se respetan mucho, así que, pero nosotros no dejamos de ser un club grande, así que eso va a ser lindo.